Mientras se mantiene en análisis la alerta de género para la Ciudad de México, mujeres siguen siendo acosadas o asesinadas. Mientras se mantiene en análisis la alerta de género para la Ciudad de México, mujeres siguen siendo acosadas o asesinadas. Mientras se mantiene en análisis la alerta de género para la Ciudad de México, mujeres siguen siendo acosadas o asesinadas. Mientras se mujeres, Gabriela Rodríguez informó son siete estrategias primordiales, entre las cuales se encuentra la difusión de la campaña A Mí Me Respetas, que desde el pasado 15 de diciembre se encuentra en el transporte público y las redes sociales. Para este proyecto se destinarán 100 millones de pesos en el metro. Y Metrobús está orientado, primordialmente. ¿Cuáles son estas siete estrategias? Habrá mujeres y hombres especializados en atención de género, pero el programa se llama «Abogadas de las mujeres en las agencias del Ministerio Público», brindarán orientación y asesoría jurídica especializada a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, por razones de género para contribuir en el ejercicio pleno de sus derechos. En el año 2008, inició el proceso de capacitación de un grupo de 35 abogadas y abogados, de un total de 156, que se ubicarán en la mitad de las 78 las agencias del Ministerio Público, MP, en este primer año. Las mujeres serán clave para disminuir los índices de violencia de género y evitar la revictimización cuando acuden ante las autoridades del MP, comentó Rodríguez. Otro proceso que se venía ya desarrollando en la anterior administración es la entrega de botones de pánico para detectar a las mujeres que están en alto riesgo, arrancará en marzo. Entregarán a 128 mujeres que están en peligro de sufrir un atentado, un llavero vinculado al C-5 y a la patrulla más cercana deberá acudir inmediatamente. Además se apoyará a una red de 200 mujeres en distintas zonas territoriales de la ciudad. Son promotoras, vecinas que se agrupan para su diagnóstico cualitativo comunitario de la situación del territorio, y zona de violencia para después ir trabajando. Con ellas en distintos puntos de la ciudad para la corrección y mejorar la situación, explicó Rodríguez. La funcionaria sabe que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con Abim analiza la alerta de género en la capital mexicana, pero hasta el momento no se ha tenido ningún acercamiento con se mujeres. Mi inspiración es bajar los niveles, esa es la meta, vamos a hacer todo para bajar la violencia, prometió. Feminicidios Jesús Horta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, declaró que también mantienen coordinación de carácter operativo con el Estado de México para brindar apoyo. Cuando se denuncie un feminicidio entre los limítrofes con la Ciudad de México, compartirán comunicación a través de radio y frecuencias con los C5 entre el Estado de México y Ciudad. El feminicidio es un tema en el que estamos desarrollando investigación, para ver cómo se está dando este fenómeno y dónde debe darse la coordinación entre ambas partes expuso. Gracias por ver el video.